Esta virgen natividad, ¿cómo lo tenemos? Dice que la comunidad tiene sus chacras en Ullaraco. Iba, hay una cueva. De esa cueva, dice que bajaba una paloma blanca a bañarse al estanque que tenemos. Y vuelto, dice, a esa cueva. Y cuando han seguido, dice que allá estaba una virgen, esta virgen natividad, dice Zapaya. De ahí lo han traído, dice acá, le han hecho ahí como tres descansos, apachetas. Ahí descansaban, entonces acá han hecho una iglesia. Era chiquito nomás, llevaban a la Ocumba para recibir su oración. Después dice que lo han cambiado de no sé quién, pero se perdió el chiquito, otro lo han sacado. Entonces ya no es la virgen esa que ya milagraba ahí, sino es otro ya, pero es igualito. Entonces los bolivianos dice que acá han hecho esa iglesia. Entonces dice que los bolivianos se han hecho, dice ya, han agrandado más grande. Eso tenemos acá ahorita, la virgen de natividad. La virgen de natividad. La virgen de natividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!